El hombre abeja, ¿qué les parece? Es muy bueno. Sí, 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 es muy bueno, realmente muy bueno. Muy bueno. Es solamente un boceto, pero... Y además yo sabía también que el concurso era solamente para chicos, pero... Me motivó, me dieron ganas. Imagínense el hombre abeja que desparrama miel por todos lados. Y tiene un aguijón. Y emite un zumbidito. Pss, pss. Pss. Seguimos en Cuatro Hojas y Escabio con la sección con la que ya la tenemos acostumbrados. El a que no sabías qué. Y vamos a hacer otra vez un personaje de Game of Thrones. Nuestro queridísimo Tyrion Lannister. Peter Dinkley. El bajito. Que tiene el bajito, el enano. El enano de Game of Thrones, ¿viste? Porque cuando uno recién empieza a ver la serie y por ahí no te acordás los nombres de los personajes, es el enano. El enano, claramente. ¿O no? Sí, sí, tal cual. No hay otra manera de describirlo mejor que esa. Nosotros ya lo habíamos escuchado dentro del mundillo de Game of Thrones. Lo escuchamos cantar en un especial que hicieron. A ver si les suena esto. Still going strong. He's still going strong. Yeah, yeah. He's still going strong. Remembered Ned Stark. He was a lot of fun. So fun. But he didn't make it past season one. Oh no. Robert Baratheon was part of that crew. But he never made it to season two. The king of the north was cool, you said. So cool. Another favorite that ended up dead. You thought that Joffrey had to survive. He ain't in the credits for season five. Season five. Mucho antes de Game of Thrones, muchísimo antes, en los años de noventa, Peter Dinklen era el vocalista y el trompetista de una banda de punk rock mezcla medio con funk que se llamaba Weezy o Zumbido sería la traducción. No hay un registro audiovisual, pero sí hay imágenes de ellos tocando. Hay fotos, ¿no? Hay fotos, sí, tocando en pubs, en bares, ahí en la ciudad de Nueva York, porque es estadounidense a diferencia de muchos. Fotos de la, perdón, tengo que decirlo como buen alma de viejo choto que tengo. Decilo, decilo. Y la foto, aparte de rollo, claramente, nada de digital. Claramente, sí, foto analógica, a color, a color, que no es un dato menor. Guau, qué calidad. Tocando en muchos pubs, entre ellos tocaron en el CBGB. ¿Te suena el CBGB? Me suena, pero no sé qué carajo me estás hablando. Para aquellos que son fanáticos del punk rock, el CBGB es como el cemento de acá de Buenos Aires. Era el lugar donde si vos tenías una banda de punk en la ciudad de Nueva York, tenías que ir a tocar el CBGB. ¿Cómo para consagrarte? Ahí tocaron, bueno, los Ramones, un montón de bandas. Bueno, y tocó Weezy, la banda de Peter Dinkley, donde sufrió una herida de guerra, como la famosa herida que sufrió en la batalla de Aguas Negras. Temporada 2. 1, temporada 2, capítulo 9, sufrió una herida tocando en el CBGB. Él iba cantando así, saltando por todo el escenario y de repente alguien del público, un loquito de mierda, le pegó un rodillazo en la cabeza y le abrió. Pero pará, fue sin querer, porque por ahí la... Fue sin querer, estaban en medio del quilombo y sin querer le metió un rodillazo, le abrió de la oreja hasta el cuello, que tiene todavía Peter Dinkley, tiene una cicatriz. Y Peter lo que hizo, agarró una servilleta que le alcanzaron ahí de la mesa, se limpió un toque y siguió con el show. Y si eso no es punk rock, qué mierda, es punk rock, ¿no? Qué fenómeno, me encanta. Aparte, es como que es inevitable relacionar la personalidad de este actor que realmente no conocemos con Tyrion. Tiene que tener cosas de Tyrion, el chabón. Claro. Igualmente, Peter dice que no tiene un muy buen recuerdo de esa época, de la época en la que tenía la banda. Por ahí será porque, no sé, andaba medio metido en algunas drogas. O le iba como el orto a la banda, ¿no? O le iba como el orto a la banda también. Porque no le fue tampoco muy bien, grabaron un demo, que está para que lo escuchen en YouTube, dura 12 minutos, son 3 temas. Ajá. Y sí, 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 sí. Y nosotros, acá en Cuatro Ojas y Scabio, para que vos, que estás del otro lado, lo conozcas, te encontramos un temita para que lo disfrutes. Wendy, give me the bag.